Un varonito que parpadea ¿Por qué lloras? Diez arbolitos como un rosario Rotos al paso del cruel invierno Solo vigilan, fieles y tiernos Tus noches tristes de inmensa paz Callejón, a los dos mandió el destino Soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe Callejón, vos serás mi confidente Traigo doblada la frente ¿A dónde voy? Yo no sé Como a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo adormecer Mi dolor Cuando el rocío moja tus faldas Tu amarga pena llora por ella Como mi vida no tenés huella Y nunca un carro surcó tu mar Solo en las noches de clara luna Una pareja viene a arrullarte Y al despedirse suele dejarte Besos sonoros como el cristal Callejón Callejón, a los dos mandió el destino Soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo adormecer Con mi dolor Con mi dolor Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!